Vienen derecho a la libertad y esta medida de restricción de libertad deberá aplicarse en caso excepcional y cualquier otra forma se considera que es una privación ilegal de la libertad y no serán sujetos a medidas cautelares fuera de la ley de justicia para adolescentes y deben ser tratados y considerados como inocentes mientras no se les compruebe jurídicamente la conducta que se les atribuye. El Ministerio Público tendrá la carga de la prueba y serán informados en un lenguaje claro, accesible y sin demora personalmente a través de sus padres, tutores, custodios, representantes legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre lo que se les atribuye, qué medidas se les impone, quiénes lo acusan, cuáles son sus derechos y garantías y tendrán derecho a una defensoría gratuita. También hay que sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o custodia participen en las actuaciones y les brinden asistencia general. Y los indígenas, extranjeros, sordos, mudos o que no sepan leer ni escribir estarán asistidos en todo momento por un defensor de oficio que comprenda su idioma, su dialecto, su lengua o su cultura. Y el defensor podrá ser auxiliado por un perito o intérprete. Y si el adolescente alega que es indígena, con su sola manifestación se acreditarán. Si tienes dudas, déjate tus comentarios.